La Escuela Superior de Música La Escuela Superior de Música Cuéntame una historia La Escuela Superior de Música La Escuela Superior de Música La Escuela Superior de Música Sí, sí lo es Y te agradezco que nos has visitado Supongo que lo has pasado muy bien Lo he pasado muy bien No sé si te he dado demasiados alumnos Diez no son muchos, ¿no? No, están bien Y además es que son los que son Yo creo que la labor de un profesor es la de ayudar Es la de ayudar siempre de todo lo que se pueda Pero tú prefieres tocar en la orquesta o dar clase Depende del día Depende del día Yo en principio, ahora mismo, la experiencia que tengo Yo lo que he hecho sobre todo en mi vida es tocar en la orquesta He tocado en casi todas las orquestas de España Y la experiencia ha sido más o menos positiva Creo que me estoy empezando a cansar un poco Porque el gremio de los músicos a veces es un poco complicado Ya lo sabes Sí, sí, pero también Se sabe que tus inclinaciones tienes unas clases en Aragón Sí, sí Yo soy profesor en el conservatorio en Aragón Y bueno, yo la verdad es que disfruto mucho ayudando a los chavales Me encanta ver cómo ellos llegan de una manera Y se van de otra Entonces es enriquecedor Porque ves que el trabajo que haces da sus frutos En la orquesta no suele pasar eso muchas veces Claro ¿Y qué después de tantos años de la estancia en el conservatorio y fuera de él? ¿Qué puedes decir sobre la Escuela de Música de Oviedo? Yo sobre esta casa solamente tengo cosas buenas Y además es algo que no quiero dejar de decir Para mí es un honor que después de tantos años Pero que se me llame a hacer un curso aquí Para mí tiene un significado doble Primero, porque siempre es bueno que alguien se acuerde de ti como profesor Para dar clase a sus alumnos y tal Eso quiere decir que tienen una confianza Y después, bueno Porque concretamente la clase de viola de este conservatorio Siempre ha sido una de las mejores de España Tradicionalmente Ha pasado épocas que su nivel era superior a otras de Madrid Barcelona, Zaragoza, Murcia, Sevilla Oviedo ha estado siempre ahí No sé si no tenemos que ponerlo al probador de la mentira Pero parece que habla No, no, es absolutamente verdad Y tú lo sabes bien Que has estado aquí durante 30 años haciendo una labor fantástica Y algunos nos hemos beneficiado de ella Bueno, pues si vamos a intentar recopilar la plantilla de violas desde 30 años Parece que hay unos cuantos Bueno, pues espero que si te invitamos siguientes veces también vas a venir Por supuesto Esto para mí sería un placer ¿Qué más podemos dar? Ahora un abrazo fuerte Y nada, saludar a todos de parte de clases de viola para que hagan algo parecido Porque nosotros nos basamos ya en nuestra plantilla de los alumnos Así que se agradece mucho Yo solamente soy un ejemplo Somos amigos, somos amigos y seremos amigos Es cierto